...nos verás en juicio, el famoso peonito Dancita, hermanas Juan de Chío, Fanny, el rapado y toda la chocibana... ¡Aca te peguen esta noche! ¡Panía 97! ¡Ánimo señores! ¡Y el saludo va! Para las cebitas, más deliciosas en todo Puebla, cebitas la poblanita, allá en el mercado del cárcel, como siempre, pero siempre... ¡Panía, panía, manía, panía, 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 panía y al famoso! ¡Sí, que requerá! ¡Sí, que requerá! ¡Deliciero! ¡Panía, manía! Esa noche, para los malditos si males, el vos maldita con caballos, ya... ...sana y el padre o traña la cárcel, ya... ¡Impresionante! ¡Llegó mi compañera, vamos! ¡Lleven con los malditos, abrazos! Llegó mi chinita Junior Siempre, siempre, siempre Llegó mi compadre Nefas Nefasito Junior Siempre con la maria Con mucho respeto Y toda la admiración Para Dios, Falsito, Rojas Apoyamos de corazón Mis tristes payasos Para actuar a la raza loca Y tristes payasos Como siempre con la maria Empiezo a pasar la lista Y apresente todos los que los volvamos La barra cristaleta El barrio de Chintana Para encuentras todas las barras de escalación Para chuchos bailas de Choraca Para luchos bailas de Choraca Marancheras guapas Sabon y maria Siempre con la maria Todos los destructores del sabor Más de Richa El canso 8-2 Chim y maria Para Rojas Para Rojas Los noñecos en la esquina La banda que viaja en el barrio Siempre con la maria Los tipos de estados unidos Vaya 97 chicos de los ostinolos Alex su esposa Y sus besapores Y sus besapores Impresionante Siempre con la maria Para Macorros otra vez Los Macorros siempre leen Para Macorros 2-9 Macorros en el trigo 12 Para el brazo y el rumen Enroberto Chintet Y peces Para el gui y paña Caracanime se marchando Miraya por los pagores Las razas locas Los acuerdos Más de Richa Y en la maria La banda que viaja en el sábado Y vamos a la maldita cucaracha Más de Richa Más de Richa Sanagorio Los de B Los tristes payasos De puro corazón, para el cura de su carne al amor Para quien chidasca, siempre con la paña Pasión al barrio de la presión Para el desespeñar, para Luis Amavicio La Villa Maribel, el famoso tesoro Los malditos peos, siempre pañan Aprovechan a esta la yota, llegaron esta noche Otro pases del sabor, el famoso Willy Loco Los malditos y ese palo, el mamón son gritos Toda la banda de Zahuachito Sanabria Para el lloro, el bala, Cabo y Vicky En la Alex, el Armando y Pachi Para cualizamos tiernos del barrio Cheto San Luis de Guiloyocan Siempre con la paña Paso, 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 paso Al día, manía Al día, es la noche Tomar Rojas, simplemente impresionante Llegaron los que bailan bonito Para Luis Amavicio Las estrellas de la faña Para López, el famoso Pelón Todas las horas y las tres Para el papá, yo soy linda, es linda, linda Mi compadre Enrique, tu esposa reina Siempre contigo, papá, yo Presión hombre Organización y misterioso Los reyes, la dache, colpa De su doctor y tío, perro a pie Para el Chupelui Los herreros, uno y dos Y en Bebania Para las malditas con garachas La pequeña de Abiniel Los malditos y verdad San Antonio, cárcelo, temer Y en Bebania Por el presión hombre La rosa Llegó esta noche El famoso Pelón Y su esposa Elizabeth Su pequeño Siempre con la faña El caballo, uno y dos Los reyes, la dache, colpa Hechos llenar, caritos Y le La banda, la calor Llegó mi hermosa Jazz Las hijas del Pistón La señora Gita Como siempre con la paria Para el chicharrín de San Malditos hippies Que nos acompaña Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Corazón de cumbia, temer Siempre conayías Porque venimos en un saludo Siempre del corazón Comar cientes rojas Para que tomas Olas y veredas Hiceda-lo y amarillo Vamos a un oloso Palpamos ojos Siempre con la panía Calle con solito No teme Las camaras Impresionante Para el Chucho 30 de Chonaca La tinta y tres y media de independencia La bichosa ruta del sabor Mi compadre Choco Producciones ML El Perú los cángulos de San Juan República Sonidera TV El Gato y en la Cana El Zona y en la Cana Aracuera y en la Cana